Ahora si, llegaron con todos sus éxitos, únicas y originales, las divas del amor Tu curaste, amor eterno, en mi curaste, no dejarme nunca Prometiste, amarme siempre, sin embargo, tu me dejaste Me duele perderte, pues amá, vete ya, brindaré por ti, para que seas feliz Me duele perderte, extrañaría verte, brindaré por ti, para que seas feliz Y con cariño, para La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, José Cruz, y nuestra querida Bolivia Y con cariño, para mis queridos padres, Víctor y Ortencia Tu curaste, amor eterno, en mi curaste, no dejarme nunca Prometiste, amarme siempre, sin embargo, tu me dejaste Me duele perderte, pues amá, vete ya, brindaré por ti, para que seas feliz Me duele perderte, extrañaría verte, brindaré por ti, para que seas feliz Que seas feliz, que seas feliz, con el amor que ahora tienes No lloraré, no sufriré, yo solo quiero verte feliz Que seas feliz, que seas feliz, con el amor que ahora tienes No lloraré, no lloraré, no sufriré, yo solo quiero verte feliz Creando sentimientos, con Gustavo Record, en La Paz, Bolivia Bailando y gozando, bailando y gozando Con las divas del amor Eso sí, eso sí Una vueltita, y otra vueltita Muévete mi amor Órale